Música Abierto el plazo de inscripción de compañías para la próxima edición de la Feria de Artes Escénicas de Palma del Río. Palma Feria de Artes Escénicas de Andalucía prepara su 38 edición que se celebrará este año del 5 al 9 de julio. Hasta el 15 de abril está abierto el plazo de presentación de propuestas para la próxima edición de Palma Feria de Artes Escénicas de Andalucía. Una feria que supone el mejor escaparate de las artes escénicas de Andalucía. Una iniciativa municipal que nace en 1984 con el objetivo de mostrar, promocionar y difundir las creaciones del amplio sector del teatro y la danza de Andalucía. Durante estos años la Feria de Palma del Río ha sido el gran referente de la defensa y puesta en valor de las artes escénicas andaluzas. Con el paso de los años se ha producido un lógico avance y una transformación constante del modelo de gestión y de ejecución del proyecto acorde con la mayor profesionalización del sector. En este sentido la feria ha estado renovándose constantemente, cambiando formas, métodos y planteamientos en un intento de adaptación continua a la situación del sector de las artes escénicas en Andalucía. Más información a través del email pepeiglesias arroba elnortecomunicacion.com Soy el teatro, soy el silencio y el aplauso, soy la palabra que habita en cada sombra del escenario, en cada pliegue del vestido, en cada gesto y cada rasgo. Soy el reflejo de los siglos, la conciencia de los años, soy la luz, soy poesía y soy misterio. Soy hijo del tiempo, de todos los tiempos, soy el testigo, testamento y testimonio. Soy la farsa, la magia, la burla y la tragedia, soy la comedia y el drama, soy el ensayo, la escena, el engaño y la conciencia, la épica y la gloria. No me sueñes. Cuando llegue el momento, yo soñaré contigo. Amén. 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 Amén.